Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, público que nos acompaña aquí al interior del Pleno Legislativo, y bueno también compañeras y compañeros que están afuera alrededor de este Congreso, expectantes sobre lo que vaya a ocurrir en la decisión que vamos a tomar en breve. Y también me dirijo a quienes nos observan por las redes sociales. En realidad, yo tengo que decirlo, me hubiera gustado que este debate se hubiera trasladado de manera más amplia y más profunda hacia la sociedad quintanarroense toda, para que los quintanarroenses hubiéramos decidido con conocimiento de causa, informados de este tema, que se trata sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la educación que se tiene que brindar a la sociedad a partir de inclusive la educación inicial, para que haya pues una, un desarrollo que le permita a los niños, a las niñas, a los jóvenes, y también a los adultos, ¿verdad?, el de formarse con un criterio amplio científico en el sentido del uso de su sexualidad y también el de asumir de manera plena la responsabilidad paterna y materna. Yo quiero decirles que quiero contrastar dos obras que son emblemáticas en nuestro país y que de alguna manera marcan el derrotero, el rumbo de cuál es la conciencia que se va formando en la sociedad, ya sea como aceptar la colonización o la neocolonización cultural que vivimos o que aceptamos que vivimos un proceso de liberación de ese coloniaje que fue de 300 años de los españoles y ahora ya 200 años de los, vamos a decir, del Imperio del Norte. Esa obra es de Miguel León Portilla y se llama La visión de los vencidos. Y la otra obra con la que yo quiero contrastar mi participación es La historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Es necesario desmontar esa obra en donde a los nativos, a los indígenas, nos pintan como caníbales, nos pintan como seres sin alma, nos pintan como cosas, nos cosifican, ¿verdad? Y vienen, nos ocupan y destruyen todos nuestros antecedentes epistemológicos, culturales, económicos, sociales, e imponen en un proceso de transculturación con el uso de la fuerza a punta de cañón, ¿verdad? Y con la cruz en la mano, nos imponen su cosmovisión de cómo ver la naturaleza, la sociedad y el pensamiento que ellos traen de Occidente y que no es nuestra cultura. Yo por eso creo que es importante acudir a este contraste, porque precisamente para un servidor lo fundamental, lo sustantivo, para llegar a una sociedad que conozca sus derechos, defienda sus derechos, legisle sus derechos, es necesario una educación liberadora. Es decir, una educación que nos dé autonomía, entendiendo la autonomía como el desarrollo de la capacidad para decidir sobre mí mismo, y no la heteronomía, que es una educación donde se influencia al ser humano, se le limita la capacidad de análisis, de discernir, de conocer su contexto y lanzar iniciativas de transformación para ese contexto económico, político, social en que vive. Luego, entonces, yo sí creo, sinceramente, que la lucha por el reconocimiento de los derechos de la clase obrera, de los trabajadores, de los indígenas, de los campesinos, de los micros, pequeños, medianos, empresarios, y el derecho de las mujeres es un derecho que debe desarrollarse de manera autónoma, con educación. Y creo yo que la sociedad mexicana está madura para poder decidir de manera racional, de manera consciente, que el derecho que la mujer tiene para decidir sobre su cuerpo es algo que a nosotros nos parece que ya debió haberse legislado desde hace mucho tiempo, si no en la primera o segunda transformación, sí en la tercera transformación, que es la Revolución Mexicana. Y hoy que estamos en el umbral de la construcción de la cuarta transformación, creo que una de las primeras decisiones que se tienen que tomar por esta cuarta transformación es reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el uso de los anticonceptivos, la educación de los jóvenes, para que, yo lo vuelvo a repetir, ¿verdad?, puedan organizar una vida responsable en su maternidad y en su paternidad. Sinceramente, creo que nuestras instituciones de justicia están trabajando sobre el tema. Yo lamentaría mucho que la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que obligar a esta decimosexta legislatura a legislar en la materia que hoy estamos discutiendo y que puede darse el caso de que la mayoría vote en contra. Es más, puede dar el caso en este momento de que como hay un cambio constitucional, se requieren las dos terceras partes para que haya mayoría calificada y para ello se necesitan 17 votos y que ni uno ni otra posición se logre alcanzar. Entonces, yo sí creo, sinceramente, que este tema se va a resolver hoy a medias. Se va a resolver hoy de una manera salomónica. Porque hoy, que estamos llamados a hacer historia, los diputados que voten en contra, ¿verdad?, de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, pues yo creo que sí tendrán que reflexionar muy seriamente, tendrán que ponerse a estudiar muy seriamente los derechos de la clase trabajadora y los derechos de la mujer. Porque la emancipación de la clase trabajadora está acompañada de la lucha feminista de las mujeres por sus demandas reivindicativas e históricas. No hay revolución sin la participación de la mujer. No hay democracia sin la participación de la mujer. No hay justicia sin la participación de la mujer. No hay libertades sin la participación de la mujer. Y no hay respeto a los derechos sin la participación de la mujer. Es cuanto